¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el día de hoy os traigo un mazo muy querido por toda la comunidad y es el mazo de ángeles, pero diréis, espera, espera, hace poco trajiste un mazo de ángeles para estándar. Lo que pasa es que en este caso no es para estándar, sino que es para el formato explorador y en lugar de con el color negro, es con el color verde para abusar de una de las cartas más poderosas del formato como es Compañía Reunida. Este mazo no es nuevo aquí en el canal porque lo hemos jugado en histórico, el formato histórico. Lo que pasa es que el formato histórico va a quedar un poco en segundo plano con la salida de este formato explorador y realmente no cambia demasiado, en esencia es más o menos lo mismo, aunque tiene un par de incorporaciones nuevas y creo que le dan un buen salto de calidad a este mazo para ser algo. Además con las recientes prohibiciones de Winota y la artimaña de Tybalt, han prohibido esas dos cartas en explorador, este mazo gana más posibilidades. Entonces creo que es una baraja muy a tener en cuenta. ¿Cuáles son las dos nuevas incorporaciones para este mazo? Pues hombre, la más clara y más evidente es Giada Fuente de Esperanza, que es uno de los mejores ángeles jamás impresos sobre una carta de Magic y que acaba de salir con una vaca pena y que está dando mucho que hablar. De hecho, como digo, ya lo trajimos hace poquito a la versión de estándar blanca-negra, que nos fue de lujo, por cierto. Funciona muy bien el mazo ahora mismo de ángeles en estándar. No creo que se consigue un tier 1, pero si queréis llegar con el hasta mítico lo vais a conseguir. Creo que lo mismo pasa con este mazo en explorador. Es un mazo para el hasta mítico perfectamente, sobre todo después de las prohibiciones, que el metafuego se va a volver quizás más agresivo o quizás con mazos de control, pero la compañía reunida es la que gana los mazos de control. Las formas de ganar vidas, por ejemplo, de Valkiria Justa son las que ganan los mazos agro. Y pensad que este mazo es muy, muy poderoso en explorador, no solamente por la compañía reunida de la cual ya he hablado, no solamente de la Valkiria Justa que todavía tenemos en estándar, sino por una carta en particular que es la Prelada de las Alas. Carta que no está en estándar, que tuvimos en estándar hace un par de años, que es la Prelada de las Alas, que te hace ganar una cantidad de vidas enorme y encima cuando ponen tus ángeles sigues poniendo tokens, fichas 1-1 voladoras de espíritu. Ganas 4 vidas con cada ángel que juegues con una Prelada de las Alas. Esos son muchas vidas, lógicamente, y eso hace que la Valkiria Justa se vuelva realmente poderosa. Por cierto, ya que estoy hablando de vidas y de cartas que no, que no son ángeles, cuidado que aunque esto no sea ángel, es un clérigo y eso combina con la Valkiria Justa porque ganas las vidas también con clérigos, ojito con eso. Hay otras dos cartas que tampoco son ángeles en este mazo, pero que sí son clérigos y que también te hacen ganar vidas. Veterano Lunarca, para ganar vidas desde el primer momento, y sobre todo Orador de los Cielos, que si llegas a 27 vidas te permite al girarlo poner un token ángel 4-4 volador, ya te vas. O sea, ya con esto te vas completamente de la partida si empiezas a poner ángeles 4-4 con el Orador de los Cielos, que además es una buena jugada de primer turno, 1-1 vigilancia vínculo vital, ataca, bloquea, hace muchas cositas. Para un maná de coste realmente no se puede pedir más aquí a Dustin Hoffman. Bueno, por cierto, no he comentado la carta nueva, he dicho que había dos cartas nuevas de Nueva Capena, que dentro de este mazo y la segunda es Supervisor Motivante. Hay otros ángeles, o sea, si tú miras el listado completo de ángeles que hay en estándar, digo, perdón, en estándar no, en Explorador, hay... Si no ponéis la tilde creo que no funciona, salvo que lo hayan cambiado. Si tú miras la lista de ángeles que hay en Explorador, pues la lista de ángeles es larguísima, muy extensa, y de ángeles de mucha calidad que podrían entrar perfectamente en este mazo, pues por ejemplo, ángel de vitalidad podría funcionar perfectamente aquí, podría funcionar también una copia de ángel de la legión, así como mariscal fulgurante, y ya no hablemos de cartas como por ejemplo protectora gloriosa, salai, incluso se podría hacer un hueco, se podría hacer hueco a múltiples ángeles que, yo que sé, hay ángeles buenísimos, ángel de la invención, lira portalba, bueno, o sea, la cantidad de ángeles buenos que hay en Explorador es enorme, pero he elegido esta carta Supervisor Motivante porque realmente funciona muy bien en el mazo, esa ventaja de cartas que te da es un ángel, por tanto hace disparar todas las habilidades de todas las cartas que tienen sinergias con ángeles en este mazo, que son un montón. Te va a dar una habilita, otra habilidad más que dispara cosas en este mazo, y además robas una carta que es lo más importante de Magic, lo más importante de Magic es la ventaja de cartas. Así que creo que, o sea, lo he estado probando, he estado probando del Supervisor Motivante, al principio no me motivaba, pero luego me ha resultado muy motivante, y he decidido meter las cuatro copias en él, en el mazo, por delante de otros ángeles mucho mejores, a priori, como los que he estado comentando. ¿Qué más? Vale, para completar el tema de los ángeles, Valkyria joven, ángel de bajo coste, que encima va creciendo según va pasando los turnos, no se puede pedir más a un ángel. Una de las cosas que le faltaban a los ángeles eran ángeles de coste bajo. Hasta hace muy poquito tiempo, el ángel más barato que había era coste 4. No sé si habría a lo mejor algún ángel más barato, pero que fuese bueno, los ángeles eran todos de coste 4, 5, 6 para arriba, ¿no? Entonces, ya hace un... El año pasado, en invierno, cuando salió Kaldain, salió la Valkyria joven, que es un ángel de coste 2, y este año ha salido Giada, que es otro ángel de coste 2, lo cual hace que el mazo pueda empezar a funcionar desde el segundo turno, no como antaño, que era mucho más complicado empezar a funcionar pronto en la partida, y eso le da un gran empujón. Por cierto, damos una copia de Elspeth Resplandeciente, no os recomiendo llevar en este mazo cartas que tengan... Que bueno, que no sean criatura de coste mayor que 3. ¿Por qué? Porque no funcionan con compañía reunida. Pero bueno, si os fijáis, con la cantidad de tierras que llevamos, que creo que son 23, me sobra un hueco, y Elspeth, al fin y al cabo, sumas 1, da vínculo vital, y ganar vidas en este mazo es algo excepcional, y el menos 3 también es excepcional para esta placework, que no es entonces por para adelante. Vale, el tema de tierras, tema de tierras súper genérico, el de siempre que os podéis imaginar, verde-blanco, pues eso, una Boseiju, un par de Iganho, ¿vale? Boseiju para lidiar con artefactos, encantamientos o tierras molestas, Iganho para criaturas atacantes, y luego, bueno, la Cueva del Dragón de Escarcha, pues si la partida se larga, pues activarla y atacar, y ganar a lo mejor alguna partida con ello. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo, por si lo queréis exportar a Magic Arena y probarlo. Y ahora, bueno, vamos a jugarnos unas partiditas en Rankeds, estoy en Mítico, y no sé si, a ver, no sé si el mazo realmente, ya digo, lo recomendaría a tope, Explorador Clasificatorio, Selesnia Ángeles, vamos a por ello, no sé si es el mazo que yo más recomendaría a día de hoy, porque todavía el formato se está asentando, se está asentando, después de las prohibiciones, me da buena sensación, creo que puede ser un mazo bastante efectivo, bastante bueno, pero todavía no estoy del todo seguro, vamos a jugarlo a ver qué tal va, y a ver si, ya digo, como mínimo es un mazo que si te gustan las temáticas tribales, y Los Ángeles, ese tipo, ¿cómo es posible que mi rival esté en un 73% de Mítico? No sabía ni siquiera que hubiese tantísimos Míticos como para poder estar tan bajo, bueno, de hecho es que creo que nunca había visto un porcentaje tan bajo de Mítico, por si no lo sabéis, el tema del porcentaje en Mítico, la mano nuestra es muy buena, sobre todo si vamos a la tercera o la cuarta tierra, el porcentaje es lo cerca que estás del top 1500, ¿vale? Yo fijaos, estoy en el puesto 1251 de Mítico, bueno, pues este está al 76% de 1500, a lo mejor está en el puesto 4000 o 5000 o 6000 de Mítico, no sabía ni siquiera que hubiese tantos Míticos a estas alturas de mes, yo acabo de llegar a Mítico y estoy 1200, y normalmente entras en porcentajes directamente, he entrado en número de casualidad por poquito, en lugar de 1500 que a partir de ahí empiezan los porcentajes, he entrado en el puesto 1250 como digo, por muy poquito, y pensé que entraba de los, de esos, entre los mil primeros que llegan a Mítico este mes o algo por el estilo, voy a intentar evitar perder vidas, intentad evitar perder vidas siempre que podáis, por eso no juego esta tierra de primeras, imaginad que robo ahora tres llanuras seguidas, problema resuelto, el rival es un bot, el rival es un bot, la única explicación de que un jugador esté en el 73% es que pierda absolutamente todas las partidas que juegue, y que esté jugando constantemente, claro, y fijaos que ha pasado, de la primera fase principal a la segunda fase principal, y se ha rendido automáticamente, y ha tardado mucho en hacerlo, si fuese un humano y estuviese haciendo esto a costa lo de perder, lo habría hecho muy rápido, lo cual me hace pensar que es algún tipo de programa automatizado detrás de Magic Arena, jugando, bueno, jugando, o sí, intentando jugar, pero el bot no ha funcionado bien, y no ha sabido jugar cartas, o lo que sea, me huele a bot, obviamente los bots están prohibidos, los bots en Magic Arena de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, en el Magic Online, que es la vieja plataforma de Magic, los bots de compra-venta de cartas, porque se podían comprar y vender a otras personas, eran legales, estaban permitidos los bots de compra-venta de cartas, y había un mercado muy potente de Magic Online, aún existe dicho mercado, y está gestionado por bots, ya no hay casi, al principio sí que había bastantes humanos, tradeando, comprando y vendiendo cartas, in situ como personas, y además ponían human, selling tal cart, buying tal cart, o simplemente cambiabas cartas, eso hace muchos años de Magic Online, con los años, los bots se fueron imponiendo, y ya casi no había humanos, y a día de hoy, como ya todo el mundo más o menos, ha ido de Magic Online a Magic Arena, en Magic Online solamente quedan los poderes más aférrimos a la plataforma, en la página de trading, de intercambio de cartas, de compra-venta y tal, ya no quedan humanos, nunca vas a ver un human, trading cards, jamás, bueno, pues ahí sí son legales, bots de juego no, pero bots de compra-venta, sí son legales, la mano es decente, no tenemos el mana, o sea, quiero jugar doble blanco, ¿vale?, para poder hacer prelada de las alas de segundo turno, de hecho, vamos a salir con dos clérigos, vale, monorred saliendo él, son muy malas noticias, pero, 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 son muy malas noticias en tratarnos a una monorred, pero, si conseguimos que no nos mate la prelada de las alas, y metemos una Valkiria joven, o perdón, una Valkiria joven quería decir, el supervisor motivante, que nos va a dar unas poquitas vidas, podríamos llegar a ganar esta partida, ¿vale?, no pasa nada que nos mate este, contábamos con ello, lo malo que va a disparar el ladrón, y ya nos ha quitado una compañía reunida, empezamos bien, vale, el 1-4, es difícil que nos lo mate, si no nos lo mata, es posible que ganemos la partida, porque con esto vamos a ganar una vida por él, y otras 4 por él, que son 5 vidas, y eso es bastante relevante, obviamente no puedo bloquear, bueno, si el rival juega las criaturas antes de atacar, entonces sí puedo bloquear, yo no habría bloqueado, sinceramente, necesitamos el mana verde, por si sale compañía reunida, qué rabia que nos la haya quitado, y ahora la cuestión es que podríamos hacer doble hechizo, que quizás sea lo más inteligente, en lugar del supervisor motivante, sí, de hecho, siguiente turno, si no nos mata el veterano Lunarca, podemos jugar al Ángel Resplandeciente, aquí el problema es que el rival puede atacar, y hacer filoaspo, me tendría que comer el ataque, y confiar mucho en la magia, si ataca con los dos, es más que evidente, que tiene una filoaspo, si bloqueo con la Valkiria joven al ladrón de los ricos, le va a poner la filoaspo al ladrón de los ricos, de modo que me entraría menos daño, que si se lo pone a Anax, entonces, y además no necesito la Valkiria joven, necesito un Ángel Resplandeciente, y poner un Ángel al final del turno, por el Ángel Resplandeciente, no lo ha hecho, porque he dicho filoaspo, si tenía tres tierras y dos atacantes, no tenía mana para filoaspo, no me hagáis caso, me lo he sacado de la manga, y no era verídico, vale, pues aquí ya ganamos la partida, porque aquí ganamos millones de vidas, literalmente, yo estaba pensando, filoaspo, filoaspo, no, él no podía jugar filoaspo, no tenía, no tenía mana suficiente para jugar filoaspo, tenía que tener o cuatro tierras, o tres atacantes y tres tierras, vale, no hagáis caso, en cualquier caso, me ha sorprendido, lo que ha hecho, atacado con las dos criaturas, yo me temía una chispa, vale, en lugar de cambiar mi palabra filoaspo, cambiarla por chispa, una chispa con la que, o a lo mejor un dopador incluso, el caso es que yo pensaba que mi barquiria joven iba a morir, y aquí ahora la cuestión es lo mismo, es pensar si bloqueamos o no bloqueamos, es posible que venga otra filoaspo, ahora sí es posible que venga la filoaspo, mejor dicho, y lo que podría hacer, es voy a doberme el daño, entre lo que entre, porque, vamos a jugar otro ángel resplandeciente, que nos va a poner dos ángeles, ahí está la filoaspo, ¿a quién se lo pones? No quiero que se lo ponga el anax, porque es lo que más pega y lo que más daño, es un problema, bueno, sí, pero fijaos la cantidad de vidas que vamos a ganar a nosotros, porque vamos a poner al final del turno dos ángeles, uff, la valquiria justa es aún mejor, porque ganamos en dos ataques, creo, quiero decir que es aún mejor, cuatro, cinco, es que ganamos más con esto, lo que pasa es que, ganamos este turno, no ganamos este turno, voy en lugar de, voy a ganar vidas, simplemente, ganemos vidas, infinitas vidas, millones de vidas, no sé si teníamos daño de tal, quizás tendría que haber echado las cuentas, ¿no? me voy a atacar con todo, quizás con la valquiria justa tendría que haber echado las cuentas, porque a lo mejor sí que éramos de tal eso, veis, ponemos otros dos ángeles extras, que nos van a dar otra cantidad de vidas, vale, el rival no ha jugado lo óptimo de ese mazo, la gente piensa, va, monored sin cerebro y tal, a ver, un mínimo de cerebro hay que tener, porque ha cometido varios fallos en las jugadas que ha hecho, los ataques que ha hecho han sido bastante flojetes, y luego además tampoco le ha salido una salida, sí ha salido rápido y tal, pero no sé qué ha pasado, no ha sabido darle continuidad a su salida inicial, yo creo que el mazo que está bajando el rival es el mejor mazo del formato, mono roja, Anax Filoasqua, Anax Filoasqua es la jugada ganadora de Explorador ahora mismo, es la que yo os recomiendo, y es con la que yo he llegado a Mítico muy fácilmente, además lo traje aquí al canal hace dos o tres semanas, cuando salió el formato, fue el primer mazo que os dije, ojo, las Filoasquas son de lo mejorcito, pero tiene una antítesis, y esa antítesis son los mazos de ganar vidas, sobre todo cuando ganas 20 vidas en un turno, y cosas así que es lo que hemos hecho antes. Salimos nosotros con una mano realmente lenta, pero me la voy a quedar porque tenemos un muy buen tercer turno, seguido de un muy buen cuarto turno, y creo que eso hay que aprovecharlo. Si no hubiésemos salido nosotros, habría hecho Mulligan, porque es demasiado lento, si el rival te sale otra vez con un mazo agresivo de criaturas, pues no ganas. Tenemos la suerte de que hoy, la suerte está de nuestro lado, y nos permite robarnos esta Giada, que viendo una tierra roja, es muy probable que Giada muera a continuación, pero no importa mucho, porque tenemos solución de continuidad, como se suele decir, tenemos la Valkyria justa, y robando la cuarta tierra, tendríamos también la compañía reunida. Perfecto. La criatura esta que aguanta 4, es más difícil que nos la mate, y con la compañía reunida es muy posible que ya lleguemos a las 27 vidas necesarias para que todas nuestras criaturas se dopen muchísimo. Lo mejor es que tenemos que pagar dos vidas, y eso a lo mejor es lo que dificulta que lleguemos. Vale, pues esto y esto. ¿Llegamos a 27? 4 y 3, 7... No, no llegamos a 27. Sí, claro, claro, porque es la propia Valkyria justa, las dos Valkyrias justas hacen... Ya se debería rendir. Hacen que salte... Claro, las dos criaturas son dos ángeles que hacen disparar tanto una como otra, claro, dos veces. Claro, claro, lo había contado solamente una vez. A ver, nos hemos enfrentado a dos mazos monorrojos agresivos en las dos partidas. Entonces, claro, parece que es un buen peirin, parece que la gente está jugando... Bueno, a ver, parece. Nos hemos enfrentado en dos partidas que hemos jugado dos veces contra Monorred Agro. Y hemos podido ganar, pues eso, 15 vidas en un mismo turno, y eso suele ser bueno contra Monorred. Que son mazos que se basan en hacer mucho daño rápidamente, ¿no? En muy poco tiempo, y luego ya se quedan sin fuelle. Si antes incluso, desde que te habían podido hacer las goles de daño, ya estás en 30 vidas, apaga y vámonos. Ganábamos el siguiente turno atacando. La Filo Asqua es la carta clave de la Monorred, y por eso le tengo tantísimo miedo, porque he jugado mucho contra ella y sé lo que es desde que he salido en estándar, ¿no? ¿Vale? Salimos nosotros, tenemos una mano muy buena otra vez, nos la quedamos perfectamente y vamos a por ello. No tenemos mucha temática de ganar vidas, así que es difícil que lleguemos a 27 para aprovechar el Orador de los Cielos. Estamos jugando contra Juanma Delgado. Yo tenía un amigo del colegio que se llamaba Juanma Delgado. Juan Manuel Delgado. Es un nombre bastante habitual. Delgado es un apellido habitual, Juan Manuel también. Es un nombre normal, habitual. Y supongo que me saludaría, me diría, hola, voy a decirle hola, pues a caso. A lo mejor es la misma persona. Lo dudo. Habrá muchos, como digo. A lo mejor es algún seguidor del canal y está viendo ahora el vídeo. Eso también me haría bastante. A mí me hace ilusión esas cosas. Vale. Tierra, azul, verde. A ver. Hay que hacer guiada siempre. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando tienes guiada, los siguientes ángeles que vayas jugando van a entrar ya con contadores más uno, más uno directamente. Además de que te puede dar mana. Azul, verde es bueno porque seguramente el mazo del rival sea una especie de Cynic Flash. Voy a atacar primero a ver si se gira para matarnos el Orador de los Cielos. Lo cual nos daría, porque creo que tiene un contrahechizo en mano. Nos va a matar a guiada, supongo. Ay, qué lástima. Saco mana, ya sé que no lo puedo utilizar. Oye, por cierto, ¿por qué juego esta tierra como blanca? La tendría que haber jugado como verde. Me he equivocado. ¿Por qué no se ha bloqueado? Me acaba de pasar una cosa rarísima. No entiendo por qué no se ha bloqueado al... La he liado. La he liado. Pensaba que... Joder, no tendría que haber hecho nada. Pensaba que nos iba a bloquear a guiada. Es que no tiene sentido no haberla bloqueado y por eso he sacado el mana. Obviamente no tendría que haberlo hecho. Habría podido jugar ahora doble hechizo y básicamente ganar la partida. Craso, craso, error. Voy a jugar a Superviso Motivante para robar carta. Y ahora veis, no tenemos el mana verde. O sea, acabo de hacer el peor turno de la historia. Primero, con dos manas blancos juego un tercer mana blanco cuando tendría que haber jugado verde para la compañía reunida. Después me juega en la embaco de retritón y yo como un tonto giro mi guiada para no poder usarla. Voy a volver a atacar. En este caso voy a jugar dos clérigos pero no van a ser ángeles. Venga, va. ¿Qué está pensando? La embacadora es muy buena. Es que quita las habilidades. Le quita la habilidad de volar y la bloqueaba. Eso era lo que era súper obvio. Además, giada es muy buena. Este tiene alcance directamente. Ahora sí que nos la bloquea la giada. Vale, bien. No, aquí sí que no pasa nada realmente. Bueno, no pasa nada. No es una situación gravísima, definitiva. Me gustaría robar tierra verde para poder hacer esa compañía reunida en algún momento. Tenemos ya 23 vidas lo cual sí que está bien. Y no tiene importantísimo. No tiene el doble verde. La mejor carta de la Simic Flash aunque no es una Simic Flash al uso típica es el lobo que cuesta 4 y que cuesta doble verde. y no tiene ese doble verde. Voy a seguir atacando. Es un baite realmente. A ver si nos bloquea. No me importaría que nos bloqueasen. Vale, no bloquea lo cual hasta me extraña. Y vamos a jugar Orador de los Cielos que es la que quiero que me contrareste. No la contraresta. Y la que nos va a contrarestar que es la Valkyria joven que nos daría 4 vidas que serían ya 27 y pondríamos el ángel ¿en serio? ¿No te quede que va el mazo del rival? Ya hemos ganado. Ya nos hemos ido a 31 vidas y ahora los dos Oradores de los Cielos ponen 2 ángeles por turno. O sea, vale acabamos de el juego Magic me acaba de me acaba de dar las gracias por ser un manco y cometer fallo tras fallo tras fallo en mis jugadas. Se ha cometido el turno anterior fue nefasto ya digo o sea es el típico turno que haces mal y te das cuenta al instante o sea típica jugada. ¿Juegas esto como mana blanco cuando lo que necesitas es mana verde? Juegas... Bueno el girar Giada fue terrible Bueno ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo creo que la Giada que no nos bloqueó la habría bloqueado si yo no lo hubiese girado creo creo sinceramente que eso es lo que habría pasado creo que habría dejado vivo al Orador de los Cielos y nos habría bloqueado Giada Es que era era la jugada obvia la jugada óptima Bueno pues hemos jugado 3 partidas y hemos dado las 3 partidas con este mazo de ángeles que realmente como veis la verdad es que me ha dado buenas sensaciones ahora sí ahora bien nos hemos enfrentado a 2 monorred que son uno de nuestros embarcamientos favoritos como son muy fáciles de ganar con este mazo como hemos visto y luego nos hemos enfrentado a una Simic Flash cuya mayor fortaleza son los counters y ha jugado 4 criaturas eso sí una con alcance que nos ha matado a Giada otra que quita las habilidades que nos ha matado un Orador de los Cielos todas con destello todas las criaturas con destello por eso se llama Flash destello en inglés pero no hemos visto sus counters que es lo que nos habría realmente puesto en problemas en esta partida así que bueno no creo que tuviésemos tanta suerte contra otros tipos de mazos los mazos de control realmente son difíciles son problemáticos y los mazos disruptivos mazos rojos negros que lleven quitacartas anticriaturas te van a poner siempre en bastantes apuros pero mientras que te enfrentes a mazos agresivos planos como monorred grulagro yo que sé cosas de ese estilo lo vas a tener fácil mazos de control o agrocontrol como el que nos estamos enfrentando ahora que se supone que tiene muchos contrahechizos pero también lo vas a pasar mal pero aquí hemos tenido un poquito de suerte bueno nada más como ya sabéis debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado completo del mazo exportar la armática arena espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.